Hola amiguitos y bienvenidos a Ocio en esta ocasión vamos a presentarles el segundo premium que nos llegó de esta última ronda que estuvimos ganando en un lapso, pues yo diría que corto, todavía con tickets lo cual cada vez es más difícil dado las políticas y los ajustes de Toreba entonces nada, queda simplemente adecuado, no se espera que haya alguna oportunidad que vaya mejorando un tanto el catálogo, que ofrezcan más productos atractivos pero mientras tanto les traemos la figura de Nezukita esta Nezukita estuvo, creo que todavía está junto con, de hecho este es un par, es ella y es un Monchiro, su hermanito Tanjiro, el cual hacen, lucen muy bien los dos la verdad, yo tuve la oportunidad de verlas en una tienda y lucen bastante bien miren, ya saben, Bandai como siempre, Iván Presto, echándole ganas una Nezukita, mis perros ladrando ahí, interrumpiendo muy bien ah, miren, aquí está, aquí se puede ver la pared esta Nezukita, la verdad, le traía ganas sí tengo que conocer que me puse a echarle carbón al tren del mame con esta euforia que ha habido con Kinex Uno Yaiba pero, como siempre digo son premios que me gusta ganar porque, o sea, genuinamente las quiero, no porque sí, ya entonces, bueno ahí va pasando el señor del pan saludo señor del pan, ahorita paso ahorita nos vemos vamos a poner la caja aquí para darnos más o menos una idea y aquí está, ya está todo siempre viene vamos a ir de cuadro, tantito para para poder sacarla de el envoltorio y que en realidad, pues, nada más es ya saben, como habitualmente es no hay mucho que moverle simplemente la base y la la cual, aparte del plástico tiene protegida de acá abajito pueden ver que es de la parte de su cabello y de la ropa miren a ver si se puede se puede ver órale lo que me gusta de estas figuras a pesar de que son yo diría de gama media a mí me gustan bastante y no no les pongo pero lo que me gusta es que a pesar de que sean chiquitas miren aquí está está muy 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 es que vean tiene tiene bastante detalle aquí trae un lleguecito de la pintura pero pues son gajes del oficio también no vamos a hacer un pancho no no la quiero así voy a levantar una disputa por supuesto que no eso es ridículo pero bueno hay gente que de verdad si hace un pancho y si la hace de emoción por un detalle de fábrica pero bueno si ya es otro tema como les decía me gusta que a pesar de que es una figura chiquita se les sacó la base tiene buen detalle tiene no sé tiene estas cosas que me parecen a mí fantásticas por el tipo por la gama tal vez muchos puedan pensar es que la calidad yo digo si no te quieres complicar tanto quieres nada más o sea yo creo que es una figura que te va a gustar bastante tú también igual que yo estás trepado en el tren del mame de kimetsu y y te cae bien o es rechispa la mezukita chan pues bueno esta pieza por supuesto te va te va a gustar tanto como a mí entonces es una pieza chiquita mirenla toda chiquita y pues nada o sea como les digo no puedes yo no le pongo ningún pero me gustó a mí bastante lo suficiente como para apreciarla de esta manera y sobre todo como les dije fue un premio que cayó ese sí fue de mucha suerte aventó la aventamos ahí los dados y fue una jugada inesperada la verdad yo se los digo honestamente yo no me considero ay que bueno soy no siempre he pensado que tengo suerte con este tipo de premios muchísima de hecho ha habido tiros que dices no entiendo como salió ya le dije que ahorita voy señor del pan deja de estar tocando una disculpa entonces pues bueno como les decía todavía la pueden encontrar en el catálogo ahorita estoy haciendo el intento por ganar a Tanjiro pero como que todavía está muy difícil no no lo han jugado tanto ahorita han ido por otros premios es complicado así entonces pues bueno ya veremos si si más adelante cae o podemos hacernos con esa figura más adelante de alguna otra manera pero mientras tenemos a la Nezukita toda chiquita toda diabólica y pues nada esta es la figura del día de hoy que quería mostrarles ojalá les guste si desean intentar checar el catálogo probar por ahí su suerte con un par de oportunidades recuerden al registrarse en Toreba que el link estará ahí abajo van a obtener cinco tiros gratis para que más o menos vayan viendo cómo es la dinámica y pues ya si les interesa pues ya pueden engancharse o aventarse por algún premio que vean del catálogo o también como les he dicho en otras oportunidades pues bueno con estos unboxings se dan una idea y si la figura les gustó y son como que más directos pues pueden irla a buscar en una tienda en una página ya saben hay muchas opciones lo importante es que les guste que que haga lucir su colección sobre todo pues que se sientan a gusto ustedes ¿no? como les dije no me voy a cansar de decirlo no porque sean figuras de gama media o porque sean figuras económicas se tengan que demeritar por esa cuestión ¿no? yo creo que son piezas muy bonitas que igual puedes puedes hacer un regalo puede ser un buen detalle ya saben pueden ingeniárselas tanto para hacerlas para su colección colección perdón o como para regalárselas a pues alguna persona especial o ya saben entonces pues bueno por mi parte es todo esta es la el último premio de esta ronda estamos esperando en la ronda final son ¿cuántos eran? dos premios me parece creo que es un peluche y la otra es una figurita igual ya ya hemos ya se las estaré mostrando y lo que si en dado caso de que ya no haya más wins les voy a traer un video como especial porque sé que no les he mostrado los demás premios que son peluches este bueno sobre todo peluches la toalla de la de Street Fighter se las enseñé y que más que más que más que otra cosa bueno ya cuando rebobine les estaré ahí mostrando pero bueno mientras aquí están en suquita que bonito se les ven se le ven los ojitos pues bueno por mi parte es todo cuídense mucho y ya saben prueben su suerte ganen espero que ganen la figura que ustedes deseen o el premio que ustedes deseen y pues nada que las colecciones sigan creciendo ya saben que no es necesario estar a veces gastar tanto dinero para para hacernos con piezas siempre hay alguna otra opción como el cambio como no sé a veces la venta de alguna pieza que por ahí no estuvo no estuvo tan buena o que a lo mejor al principio si nos gustaba y luego ya no o bueno les voy a poner un ejemplo que me pasó a mi me llegó una extra y simplemente la cambio por por otra y ya así se se puede arreglar el asunto no pero bueno siempre hay opciones entonces ya antes de seguir dando rodeos y dar más vueltas cuídense mucho y nos vemos quien sabe cuándo adiós adiós y nos vemos Gracias por ver el video.